Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 11 de Septiembre Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Salmo 75, versículo 1 No sé qué es lo que hizo Jesús en la cruz, y me asusta el hombre que con gran inteligencia explique la expiación demasiado bien. Porque por cierto, ese es el misterio del amor de Dios, y además lo que Él hizo jamás podría caber en la mente humana. Por cierto, lo que hizo Jesús en esa oscura mañana, tan oscura como mil noches, lo hizo nuestro Señor en la hora terrible. Es algo que jamás podremos explicar. Después de que Cristo resucitara de entre los muertos, Pedro dijo algo bastante raro, que los ángeles deseaban entender estas cosas. No sé cómo fue la expiación, no sé qué hizo Jesús en la cruz, pero lo que sé es que lo que hizo agradó a Dios por siempre. Sí sé que lo que sea que haya hecho, tornó mi maldad en justicia, mi parcialidad en iniquidad, y puso fin a la sentencia de muerte que me correspondía en el juicio de mi vida. Eso es lo que sé que Jesús hizo. Por eso, sólo puedo estar ante Él y decirle, oh, mi Dios, mi Dios eres Tú. Para mi intelecto es algo oscuro, pero brilla con la luz del sol en mi corazón. Alabado sea Dios. Alabado sea aquel que reina en el cielo, en suprema majestad, que entregó a su Hijo a la muerte, para redimir a la humanidad. William Clark Oremos, oh Dios, estoy ante Ti en este día, ante Tu maravilla. Mi vida ha cambiado aunque mi mente no logre entender cómo lo hiciste. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Amén.